Música Buenos días de nuevo Muchas gracias por venir a nuestro foro de comunicaciones donde vamos a intentar presentaros no solo a los fabricantes del porfolio de DIODE sino posibles líneas de negocio que desarrollar a partir de todos estos El formato no va a ser el habitual aunque se iba a ver el típico powerpoint y una persona contando lo que nos cuenta esta presentación pero la idea no es tanto presentar el producto sino presentar las posibilidades de negocio que ese producto tiene para todos los que hoy estamos aquí Por comentar muy rápidamente a los que no los conocéis DIODE lleva en el mercado desde 1975 y esta división de comunicaciones lleva funcionando aproximadamente 3 años como tal Desde un principio lo que hemos intentado es crear un porfolio que no solo sea basado en el producto sino en una solución completa y basado en dos pilares fundamentales que serían los fabricantes de primer nivel y la tecnología española La situación en general todos sabemos como está y pensamos que es el momento ideal para apostar por la tecnología y los fabricantes de este país Básicamente la solución global que presentamos se ha creado en torno a las tecnologías inalámbricas en torno al Wi-Fi y al WiMAX y sobre estos dos pilares hemos desarrollado una serie de productos que tienen que ver con la videovigilancia la gestión de la red y el networking En las carpetas que tenéis encima de las mesas tenéis toda la información sobre todos los fabricantes que se presentan hoy y algunos que no han podido asistir junto con las promociones vigentes de cada uno de ellos Aparte de eso hay una encuesta que deberéis entregar al finalizar el evento si queréis que os demos una botella de vino que está súper bueno y nada más yo creo que es el momento de empezar